Bueno, esto es una iniciativa de la Oficina de Empleo, de la Secretaría de Juventud y Derechos Humanos, es mostrar todos los programas de las distintas áreas de la municipalidad. En realidad esto iba a ser en conmemoración por el Día de los Trabajadores, pero por el problema climático se suspendió y pasa a este sábado en la Plaza de Eva Perón, a partir de las 15 horas. Bueno, es una idea en realidad impulsada y motorizada por los jóvenes, que siempre son los que más polenta le ponen a la gestión. Y realmente, bueno, desde mi lugar es acompañar con mucha alegría, con mucho entusiasmo, porque en estos años de profunda transformación que ha tenido nuestro país y nuestra ciudad, Pragado, creemos que más allá de la información que se da mediáticamente, es bueno mostrarlo mano a mano con los vecinos, en un día que va a ser seguramente hermoso, de sol, una tarde para que todos puedan mostrarle a Pragado lo que se ha hecho, lo que se está haciendo y lo que se va a hacer en la municipalidad de Pragado. Y hoy comentábamos, bueno, que era a partir de pensar en el primero de mayo, en el Día de los Trabajadores, y comentaba yo con los compañeros, que lo escucha Osvaldo Bayer, un grande nuestro de la cultura, que nos hacía recordar, sobre todo a los que tenemos unos cuantos años, que el Día de los Trabajadores eran marchas de miles y miles y cientos de miles de trabajadores pidiendo trabajo a la Plaza de Mayo. Y que ahora, en cambio, este primero de mayo, se aprovechó el fin de semana largo para hacer turismo en la Argentina. Todos aquellos sectores que estaban desocupados, excluidos socialmente, hoy pueden disfrutar, pueden vacacionar, pueden reactivar el mercado interno. Así que, bueno, creemos que hay muchos motivos para festejar y para contagiar de esa alegría a nuestra comunidad. Así que acompañando. Bueno, Nicolás Cabrera, ¿cómo va a ser? ¿Van a estar los funcionarios, el personal de cada una de las áreas? Sí, como dijo la diputada, es una iniciativa de la Oficina de Empleo y la Secretaría de Juventud y Derechos Humanos, pero que fue acompañada la misma por todas las áreas de la municipalidad, así que se van a ser presentes. La idea es mostrar las políticas públicas que se están llevando a cabo, tanto de nivel nacional como local. y, bueno, las políticas públicas son justamente eso, la herramienta que tiene el Estado para poder transformar la realidad y, bueno, festejar que desde 2003 se están transformando para bien y se está llevando a cabo esta transformación de llegar con ampliación de derechos y con políticas de Estado a todos los ciudadanos, a todos los argentinos. En este lugar, Florencia Fernández sos vos, en este lugar va a haber un intercambio, suponemos que la gente se va a poder acercar con sus inquietudes, en definitiva, a cada una de las oficinas. Sí, el municipio sale a la calle y las áreas que acompañan van a ser Secretaría de Desarrollo Social, la Dirección de Empleo con la Cooperativa Argentina Trabaja, la Dirección de Medio Ambiente, Tránsito, Cultura, que va a estar la artista Nancy Guaz, va a estar cantando ella, la Dirección de Agricultura Familiar, también va a estar los feriantes, la Feria Franca, los artesanos, un grupo de microemprendedores, va a haber unas peluqueras independientes que por ahí están cortando el pelo también a la gente que se acerque y el Centro de Estudiantes de Bragado, los chicos van a estar vendiendo tortas para recaudar para la fiesta. Como hacen siempre todos los fines de semana en la plaza, van a estar mañana también.